Dicen que cada viaje le añade vida a la vida Y que es hermoso el paisaje si se vive compartida Creando nuevos recuerdos, descubriendo maravillas En los rostros de mi gente está la magia de la vida Viajando, ando, ando, alimentando el alma Y amando, ando, entregando amor y agradeciendo Coleccionando momentos Viajando, ando, ando, alimentando el alma y amando Viajando, ando, 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 oh, 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 oh Con esperanza y con empatía Recargándome de energía Siempre con buena compañía Con mi amor y con alegría Con mi amor y con alegría